Estoy aquí para compartir con la gente que la vida es muy hermosa y estamos aquí para disfrutar. Pero si no somos posibles, si no es posible para nosotros disfrutar y si no podemos ver a la vida como hermosa, es por el estrés y puedes fácilmente remover eso de tu sistema. Es tan simple como tu casa o tu cuarto se ensucian, solo tenés que aprender cómo limpiarlo. Eso es todo, muy simple. Todo suena muy bonito, todo suena muy agradable y el deseo de cada uno es poder llegar a este objetivo. Todo suena muy bien y la voluntad de todos es poder llegar a esto. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a la vida cotidiana de cada uno que trabaja, que tiene hijos? No siempre el jefe que le gusta, no siempre el vecino que le gusta. No siempre la familia que quisiera tener o por lo menos está muy contraria. ¿De qué manera se compatibiliza y se puede lograr eso? Pero ¿cómo aplicamos esto a la vida cotidiana de cada uno? Todos tenemos hijos, responsabilidades, a veces no nos gustan nuestros vecinos o no nos gustan las cosas que estamos pasando. Solo necesitas saber cómo manejar tu mente y tus emociones. Esto debería ser la educación básica. Cómo manejar la mente y cómo manejar las emociones. Y la respiración juega un rol importante acá. Porque la mente, la respiración y las emociones están conectadas. No puedes controlar la mente y las emociones así por su propia cuenta. Porque no es algo tangible. Pero tu respiración sí es tangible. Es simple, ¿viste? Cuando nos enojamos, la respiración es más rápida. Así que no puedes controlar el enojo. Pero si controlas la respiración, puedes controlar la emoción. Porque si no respiras rápido, no te puedes enojar. Porque si no respiras rápido, no te puedes enojar. Así, cada emoción tiene un ritmo de respiración. Esta es una de las bases fundamentales del arte de vivir. Sí, es que cada uno es tan hermoso. Y tenemos mucho potencial. Porque ¿qué es lo que hace una persona alcanzar un gran éxito? La claridad mental. La claridad mental. La fuerza interior. La fuerza interior. Y la energía que tiene adentro. Y de eso se trata el arte de vivir, básicamente. Si tienes todas estas cosas, estás en el arte del vivir. Y si algo te está faltando, podemos hacer pequeños toques aquí y allí, y puedes disfrutar de todo. Vamos a hacer un retoque aquí y allá, y puedes disfrutar de todo después. ¿De qué manera llevan adelante? Digo, ¿cómo es que se desarrolla esta técnica que se ha extendido a todo el mundo ya y que hay millones de personas que la están practicando? La base está en la respiración. Hay diferentes maneras de respirar. ¿Cómo es que esto se lleva a la práctica? ¿Cómo es que esto se lleva a la práctica? ¿Cómo te enseñas? ¿Cómo te enseñas? Te enseñas todo el mundo y es muy popular, but how is it in practice? How do you teach? It's just that, you know, we have, you know, two nostrils. Es muy simple. Tenemos dos voces nasales. And if you start noticing, you will notice that sometime you're breathing from left, sometime you're breathing from right. Y si empiezas a tomar conciencia, te vas a dar cuenta, algunas veces respiras por la derecha y algunas veces por la izquierda. So, body is following some rhythm. Entonces, el cuerpo está siguiendo cierto ritmo. Yeah. Like that, every emotion, our, like, you know, you go to sleep at certain time, you feel hungry at certain time. Así cada emoción tiene un ritmo. Te vas a dormir a cierta hora, sentís hambre a cierta hora también. You sleep at particular time, particular time you get up. Dormís a cierta hora y a cierta hora te levantás. So, everything is following a rhythm. Entonces, todo está siguiendo un ritmo. Like, we also have a natural rhythm inside us. Así, nosotros también tenemos un ritmo natural adentro nuestro. Like, when you're totally happy and relaxed, your breathing is in a different rhythm. Como cuando estás totalmente relajado, la respiración tiene un ritmo distinto también. Then what happens when you get stressed and some problem, some issue comes, the rhythm gets disturbed. Y cuando te estresas y tienes algún problema, el ritmo se perturba. And the main art of living breathing called Sudarshan Kriya, it is a rhythmic breath, which brings back to your natural rhythm. And when you are coming back to nature, natural rhythm, you can see life as beautiful, life is joy, everybody is love, you're all connected. Puedes ver a la vida como hermosa, te das cuenta que todos estamos conectados y que somos muy hermosos. Se han acercado a muchos fieles de otras religiones al arte de vivir, justamente por la práctica que ellos realizan, que es como justamente muy práctica y muy tangible. Sí, por supuesto. Porque no importa a qué país o a qué religión pertenezcas. Todos están respirando. No, no podemos decir que este ejercicio pertenece a algún país, entonces a mí no. ¿El arte de vivir es una religión? ¿El arte de vivir es una religión? No, no, no. No, no, no. Es solo una forma de vivir. Es como cómo ser más saludable, cómo ser más entusiasta, cómo disfrutar más la vida. You can belong to any religion, you can practice any religion. Puedes practicar o pertenecer a cualquier religión. But still, everybody has a right to be happy and healthy. Más allá de eso, todos tienen el derecho a ser felices y saludables. Yeah. It's like, you know, you don't need to be Chinese to eat Chinese food. Como no necesitas ser chino para comer comida china. Claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Él trabaja con Ravi Shankar. You work with Ravi Shankar, right? Sí. Yes, es lo único que se hace. Y a propósito de esto, todos sabemos que hay grandes figuras del espectáculo, personas muy reconocidas, incluso presidentes que lo han consultado y que han pretendido poder aprender esta técnica. La pregunta apunta a saber si son muchos los presidentes, los dirigentes poderosos los que se han acercado para poder implementar esta técnica. I've heard there are many renowned leaders, even political and famous leaders, that they have learned and came to learn this technique. So, no, ya en quería, how many or which, there are many leaders doing this, right? So many leaders, so many sports people also. Muchos líderes y mucha gente en los deportes también. You know, anybody having stress. Cualquiera que esté atravesando stress. You know, in Argentina, people are so passionate about football, soccer. In Argentina, la gente es tan pasional sobre el fútbol. ¿Y qué? Y, you know what happens? The players need to perform their best 100% Con la AFA trabajaron aquí. Sí. Dice, sabes lo que sucede? Que los jugadores necesitan dar su 100% en la cancha. Claro. Pero hay tanta presión en sus cabezas y la gente tiene tantas expectativas sobre ellos. Les estamos dando mucha presión pero necesitamos darles técnicas también. Tanta gente, líderes deportistas están siguiéndolas. El equipo de Alemania que ganó el mundial de fútbol, el último mundial. Ellos practicaban respiración y yoga. En los artículos periodísticos decían que el yoga les había ayudado a mejorar su performance. No es solo para dar la mejor performance sino también para disfrutarlo. La última, muy correcta, muy breve. Decís que no es una religión pero tu aspecto físico me remite a Jesucristo y esta túnica blanca y están todos vestidos de blanco y este manto que te envuelve. ¿Por qué? En India, quien quiera que sea que dedique su vida a servir a la humanidad y a difundir la espiritualidad. Tienen este título que es de Swami. Tienen este título que es de Swami, como el de él. Nothing more for you, nothing for you. No es nada más para mí. Pero hay unas pocas personas con este título. Pero hay millones que siguen al arte de vivir. Y pertenecen a cualquier religión posible en el mundo. Es como un título que se le da a unas pocas personas. Gracias. 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 Gracias.